Tengo la camisa negra, hoy mi amor está de luto Hoy tengo en el alma una cena y es por culpa de tu embrujo Hoy sé que tú ya no me quieres y eso es lo que más me hiere Que tengo la camisa negra y una nueva quema Me gusta salir y amanecer, beber y enloquecer Y cuando el día termine, no sé si la vuelvo a ver Yo que no traje bloqueador pa' tanto calor que quema Y ese cuerpito que tú tienes traje baño chiquitito te queda Ese blanquita con el sol y de una ya se pone morena Un trago de mano bien borracha todos saben que su vida es extrema Dicen que no pero sé que mi flor le corre por la pena Y ese cuerpito que tú tienes traje baño chiquitito te queda Ese blanquita con el sol y de una ya se pone morena Un trago de mano bien borracha todos saben que su vida es extrema Dicen que no pero sé que mi flor le corre por la pena Mami sacudete la arena, con ese booty me duele que seas ajena Se puso una de mi cadena, nunca le baja tiempo y con la copa llena Ella entró, saludó y en el bote se montó Dos cachas y tosió, cuando el que se lo pasó Me pegué, lo menió, nunca me dijo que no Se lució, abusó y eso que ni se esforzó Dicen que no traje bloqueador pa' tanto calor que quema Ese cuerpito que tú tienes traje baño chiquitito te queda Ese blanquita con el sol y de una ya se pone morena Un trago de mano bien borracha todos saben que su vida es extrema Dicen que no pero sé que mi flor le corre por la pena Con tu cuerpo sube la marea Te traje baño, vos me dejes Algo ya en que estás dura Como Maluma pa' que suba la temperatura Hace calor, hace calor Por tu cuerpo baja tu sudor Toma agua ardiente y lo pasa con onda Si no es bikini, ropa interior Cuando la vi yo le dije como fue Abajo el ya te fue que la pide Este es lo que hay de todo prueba Ese cuerpito que tú tienes traje baño chiquitito te queda Ese blanquita con el sol y de una ya se pone morena Un trago de mano bien borracha todos saben que su vida es extrema Dicen que no pero sé que mi flor le corre por la pena Ese cuerpito que tú tienes traje baño chiquitito te queda Ese blanquita con el sol y de una ya se pone morena Un trago de mano bien borracha todos saben que su vida es extrema Dicen que no pero sé que mi flor le corre por la pena Tengo la camisa 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 de la luna